Música Escribo, aunque pensando en si lo dejo No sé si es por el panorama que los años cobran peso Y sigo, con sucia alianza en mi reflejo Horas a las espaldas, no aceptamos tu consejo Motivos, porque está todo ya muy visto Unos como otros, otros que no son ninguno Chico al lío, tanta envidia es lo que veo Parecéis los putos nuevos, en vuestras pelis yo me veo Y luego, oigo mierdas de hateo Son likes en vuestros temas de cosas que no me creo Motivos, más que esos ruines Suenando underground como los fanzines Solo el peso de mi estancia en este mundo llevo Hay tanto loco nuevo, que no cabe en este patio de recreo Policías muertos al alcance de este pueblo Están al otro lado, apunta al blanco y yo no pecho Entro y salgo, estoy distante, será por algo Inquieto 24-7, remo solo me mantengo a flote Tom y sin y salva otro enfoque Haciéndote sentir nuestro estoque Lo hacemos pa' nosotros, pa' vosotros Vamos a ver que de vez en cuando estamos locos Con lo oscuro y nuestros logros, ya ves que no hay temática Que todos risa y practica, te encuentro siempre con los míos No pillas na' Por eso lo hacemos pa' nosotros Para triunfar, necesitan a otros Lo guapos que al final, se comen los mocos Os pulo en el garaje, vida social en granaje Intenta luchar contra el enemigo, primo Pena que pensar cuando uno se ha decidido Suena click, clack, brah, y uno se ha ido Sin y salvan otra noche como unos vampiros Nuestro mayor miedo no es que no encajemos Nuestro mayor miedo es que tenemos una fuerza desmesurada Es nuestra luz y no nuestra oscuridad lo que más nos asusta Empequeñecerse no ayuda al mundo No hay nada inteligente en encogerse para que otros No se sientan inseguros a tu alrededor Todos deberíamos brillar como hacen los niños No es cosa de unos pocos, sino de todos Y al dejar brillar nuestra propia luz Inconscientemente damos permiso a otros para hacer lo mismo No se sientan inseguros a través de nuestro grupo En elLE character możemy sprite가る No sé si tenemos curiosidad No se�� appreci쳤 committee Cuatro, pero antes demuestra Me severa nuestra idea Al syllable se sientan inexpertinfe îl